Primero fuiste mi amiga Y luego fuiste mi novia Y ahora te canto a ti Hoy que eres mi esposa Cuando te conocí Toda mi vida cambió Son las cosas de la vida Cuando llega el amor Siempre estaré agradeciéndole a Dios Por ponerme en el camino del amor Sin perderme un segundo al lado de ti Y soy ese hombre que caminaba por ahí Solo y sin rumbo ni a dónde ir Con tu amor me rescataste a mí Sé que no he sido el mejor Pero de mí estoy orgulloso Por tener este talento Por tener un tesoro Hoy es día de boda Llegó mi felicidad Nuestro amor es para siempre No miremos atrás No miremos en el camino del amor No miremos en el camino del amor